Es solo el camino, si mi único pecado fue adorarte Déjame verte, sigo despedida, así como bendige tu llegada No te guardo, recordete tranquila, yo te voy en la conciencia de la calma Pero dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes, no me mates, tengo pasión Dime por qué, pero dime por qué, dime por qué Me abandonaste, no me atormentes, no me mates, tengo pasión Dime por qué, ay dime por qué me abandonaste Dime por qué, por qué lo hiciste Dime mi vida, por qué me abandonaste Dímelo tú, por qué lo hiciste José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez José Rodríguez José Luis 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 Rodríguez Que llame locamente Si llega y una pena atormentarte No des un paso atrás, sigue en tu celda Olvidame otra vez y alza tu frente Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos De pie que sufra con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor, que seas feliz toda la vida Que tristeza está despedida Y cuánto me duele el corazón Adiós amor, que seas feliz toda la vida Que tristeza está despedida Y cuánto me duele el corazón Ay dime por qué me has abandonado Dime tú, por qué lo hiciste Dime cariño, por qué me has abandonado Dímelo tú, por qué lo hiciste Dime tú, por qué me has abandonado Dime tú, por qué lo hiciste Dime tú, por qué lo hiciste Dime tú, por qué lo hiciste